... Hoy tuvimos la visita de un grupo de auditores, digamos, que han venido a hacer la inspección en la parte técnica de la obra y también, bueno, indudablemente la parte administrativa. Bueno, han terminado, han tenido una actividad bastante dura durante toda la mañana, han presenciado y han hecho los controles de todas las certificaciones de obra ejecutadas a la fecha y todo el proceso, digamos, administrativo de la obra. Esto a raíz de que en el ámbito de la Nación, el organismo que manejaba estos programas ahora ha cambiado y está dentro de lo que es otro organismo de urbanización dentro del Ministerio del Interior, vivienda y hábitat, creo que se llama ahora. Estas son las reestructuraciones que se han hecho a nivel nacional. Bueno, esto es un control más que se hace durante todas las etapas del desarrollo y la implementación de la obra. Bueno, habiendo finalizado, se han entregado todos los papeles, hemos entregado toda la documentación. Estamos escuchando de que están bastante conformes con todo lo revisado, actuado, cotejado. Y ahora viene una etapa un poco medio complicada, a raíz de la situación difícil financiera que tiene el país, que esto ya es de pleno y absoluto conocimiento, y corresponde, por ejemplo, a la obra nuestra hacer una reestructuración parcial de la obra, una readecuación de la obra, sobre algunos rubros y conceptos, lo cual estamos tratando de compatibilizar y en los próximos días elevar una nueva propuesta para seguir adelante, para terminar, digamos, de implementar y ejecutar y hacer realidad la obra de urbanización del barrio Pacará y la Jercilia.